Hola, soy Henry, CEO de CoSchool, y en CoSchool llevamos 5 años trabajando con jóvenes y profesores en todo Colombia. Y te tengo una pregunta. ¿Alguna vez has pensado en mejorar tus habilidades de empatía, de perseverancia, de autoconocimiento, de creatividad? Y de pronto has pensado en impulsar un proyecto, un emprendimiento con impacto? Pues tenemos una oferta muy especial para ti. Te invito a que conozcas nuestra plataforma, agenteb.com, donde vas a encontrar un montón de recursos súper interesantes para ayudarte a conocerte más de ti mismo y hacer un impacto en el mundo. ¡Nos vemos allá!